Juan, viste que tocó el pito del mediodía. Tengo miles de preguntas para hacerte, pero muy cortito. Pichetto dijo que los RAM, los mapuches, son los que provocaban el incendio. ¿Qué le respondés? Que es un estúpido, no tiene más remota idea de nada, y está resentido, porque en su provincia nunca nadie lo eligió para nada, porque es un desastre. Y no existe nada de eso, todo eso es mentira, todo eso es propagandismo de reta para generar una cultura de derecha reaccionaria que en la Argentina ya se había erradicado, digamos, de xenofobia, de discriminación, cosas que en la Argentina se habían erradicado para intentar ponerse a la derecha del propio Macri, digamos. O sea, tratar de ser Eddie Woolrich el bolsonarismo argentino, desde luego esa es una estrategia que no les va a servir demasiado, porque no creo que pegue eso, ojalá, pero en el medio hace mucho daño, porque son profetas del odio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Estigmatizar a los pobres, a los mapuches, a los movimientos populares, a los migrantes. Las cosas que dice Pichetto de los migrantes son delictivas, directamente. Son delictivas. Entonces, bueno, no, no, aparte es mentira lo que dice. La combinación de cosas que generan la situación en la Patagonia, sobre todo en la comarca andina, desde un turismo mal manejado en algunos casos, hasta algo objetivo, que el Papa lo viene diciendo desde que asumió, que el cambio climático existe, es real y genera una crisis que es la que se van produciendo distintos fenómenos catastróficos. Las inundaciones y los incendios son derivaciones de esa crisis, más allá de dónde haya surgido el foco. Entonces, acá el problema central, por eso los vamos a acompañar a estos pibes, que son unos fenómenos de los jóvenes por el clima, que van a movilizarse el 22 con esta cuestión, porque acá la agenda climática y el problema del cambio climático todavía no se ha abordado como corresponde. Entonces, bueno, aparece un Pichetto inventando que no sé qué cosas, llamada RAM, que no existe más. Juan, 8 años pasaron de que Francisco de Jorge Mario Bergoglio es Papa. ¿Qué lectura haces de todo este tiempo? Bueno, es algo que no creo que tomemos dimensión hasta que pase más tiempo, ¿no? Bueno, el que si uno lo ve con perspectiva histórica, es su papá o los años que él estuvo trabajando y los que le vendrán por delante, van a ser años recordados por la historia como de cambios de naturaleza revolucionaria, al menos en el... en todos los que tenemos, si se quiere, algún vínculo, que somos todos, ¿no? Hasta los ateos, con lo que se ha llamado la civilización occidental, el pensamiento cristiano, la civilización cristiana, digamos, ¿no? Es decir, que es innegable que no hay hoy en el mundo, para mí no hay ejemplos, de una voz tan clara, en una posición de poder, desde luego, que plantea los problemas fundamentales de la humanidad y la necesidad de romper con el estatus quo. ¿Puso la iglesia en otro lugar, Juan? ¿Lo ves así? ¿Puso la iglesia en otro escenario? Mira, eso por ahí, vos tenés una visión más adecuada que la mía. Yo no sé si la iglesia, la iglesia institucionalmente, ¿no? Lo sigue al Papa, por lo menos en la medida que lo debería seguir. La iglesia como pueblo de Dios, sí, seguramente hay otro rumbo, hay otra orientación, hay otras ideas, hay otras enseñanzas, pero la iglesia desde el punto de vista institucional, más allá de algunas autobispos, y cesardotes, y monjas, y laicos, yo no veo que siga al Papa, digamos, ¿no? Que se acomode o se amolde a los alineamientos del Papa o al magisterio del Papa. A veces una cosa extraña, pero, digamos, desde que Francisco es Papa ha aparecido la figura del obispo librepensador. Sí, 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 es verdad. Se terminó el verticalismo de la iglesia. Cuando no les conviene, se terminó el verticalismo de la iglesia. Entonces, no, el magisterio del Papa no lo cumple. Ni lo enseñan, ¿no? Ni lo enseñan. O sea, eso lo vi en Argentina y lo vi en otros países. De América Latina, sobre todo, que es lo que más conozco, que muchos obispos resisten el magisterio del Papa. Ninguno abiertamente, de nuevo, pero en su práctica y en las cosas que priorizan, lo resisten. Sí. En muchos casos porque son parte de los privilegiados de este mundo. Y en otros casos porque tienen miedo, por eso pasa mucho en la Argentina, que tienen miedo al disciplinamiento y a la furia de ciertos medios de comunicación, de ciertos sectores minoritarios que castigan a cualquiera que enarbole y mucho más se lleva a la práctica los preceptos de Francisco. Bueno, fue llamativo acá en Argentina que durante los cuatro años del macrismo el episcopado argentino no sacó un solo documento, una sola carta en contra de la opresión, de la represión, de todo. Y el otro día, digo, ni siquiera para hablar de Formosa. Sí contra Gildo Infrán y lo que está pasando en Formosa, ¿no? Estas dos varas impresionantes. Y firmada por la C, o sea, firmada por los obispos. Pero nunca en cuatro años de masacre y de genocidio macrista, nada. Y ahora está, con lo que pasa en Formosa, estuvieron ahí al pie del cañón. Por supuesto aplaudido por Bullrich, aplaudido por el macrismo, aplaudido por la Nación, aplaudido por Clarín. Sí, sí. Yo quiero con eso, digamos, también dejar claro que hubo y hay obispos, ¿no? Que acompañaron lucha de los movimientos populares. El presidente de la conferencia episcopal, por ejemplo, OGEA, se ha portado en general muy bien con nosotros. Pero yo supongo que hay ciertos equilibrios ahí que me exceden. Pero más allá de los posicionamientos públicos, que son muy importantes, pero más allá de los posicionamientos públicos, yo me refiero, Juanca, a un tema más profundo que es... Digamos, Francisco plantea una perspectiva de la Iglesia pobre para los pobres, plantea una perspectiva de la defensa a ultranza de la madre tierra y de los excluidos, plantea una perspectiva de cambios muy profundos, digamos, ¿no? Y una crítica muy fuerte al sistema capitalista en su conjunto, con independencia de la política superestructural, si se quiere, que sabemos que no da lo mismo una cosa que la otra, pero que en el fondo está condicionada por un poder económico que está por encima de eso. Y parece como que no se dan cuenta, digamos, ¿no? O sea, de la urgencia de ese planteo, la urgencia de ese grito de poner en el centro... ¿Vos decís que no se dan cuenta, Juan, o no quieren? ¿O no pueden? Sí, es por eso. Y una mezcla de que no pueden, que no quieren y que no saben, como diría Juanca. Sí, ignorante, sí. Le recuerdo a todos nuestros oyentes que estamos hablando con Juan Grabois, ¿no? Juan, siempre le hacemos a nuestros entrevistados, a los que charlan con nosotros al mediodía, que se presenten un poquito. Yo no lo hice con vos, pero tiranos dos o tres ideas de quién es Juan Grabois. Bueno, bueno, lo que dijiste. Yo soy un militante social, fundamentalmente social, y hay alguien que hace lo que puede. Bien. Mucho más me te puedo decir. No, pero está bueno, porque es la percepción de uno mismo, incluso, ¿no? Frente a esto. Juan, tipo que, nada, que indudablemente te han pegado por debajo de la muela en estos últimos años de neoliberalismo, que vas ahí jugando siempre con espacios complejos. ¿Cómo ves, Juan, lo que está pasando en la Patagonia? Los incendios, la minería, el ataque ayer a Alberto. Sí, yo estuve hace poco en la Patagonia, estuve en Chubut. Bien, sí, que dijiste algunas cosas ahí que ahora las vamos a charlar. Sí, yo tengo una posición muy firme en relación a eso. Viví en la Patagonia, con ojo el norte. Yo estoy absolutamente en contra de que se avance con estos proyectos. Considero que no mejoran absolutamente nada desde el punto de vista económico-social la vida de los pueblos y que hacen un daño ambiental muy grande, que tienen consecuencias que van más allá del daño ambiental en el tejido social, en las comunidades que son gravísimas y que en general son proyectos que se miran con una supersticiosa esperanza por parte de la política, porque la plata se juega mucha y se adorna muy fácil a los dirigentes, o porque, insisto, hay una idea supersticiosa de que eso va a traer progreso. Me refiero a la gente honesta que está a favor de esto, que eso va a traer progreso y empleo, cosa que es un pensamiento, si se quiere, contrafáctico, digamos, ¿no? Son pocos los puestos de trabajo que se generan, tiene consecuencias indirectas muy dañinas y además absolutamente desprovisto todo esto de una estrategia nacional de minería, de hidrocarburos, de litífera, etc. Es decir, son todos proyectos que, desde el punto de vista del Estado argentino, son iniciativas privadas. Ahora, desde el punto de vista de los intereses imperiales, sí hay una planificación clara de lo que están haciendo. Entonces, cualquier actividad extractiva que no forme parte de un plan integral, en general termina siendo puro saqueo como mínimo. Como mínimo. Bueno, se habla mucho de eso en Chubut, que esto es un claro saqueo, que beneficia a muy pocos. Sí, es un saqueo que beneficia a muy pocos, exactamente, y daña a muchos, ¿no? Porque todo este tipo de actividades tienen una consecuencia muy grande en términos de utilización, barra contaminación de agua, y vos sabés que da mucha bronca, porque uno recorre las barriadas de Chubut, y la gente humilde no tiene agua, digamos, ¿no? Entonces, hasta que no tenga agua el último de los argentinos, yo no quiero que tengan una gota de agua las megamineras. Después discutamos, pero hay que poner las prioridades donde tienen que estar. Entonces, yo tengo una posición firme sobre eso, lo pude hablar con distintas personas, me parece que hay una cosa escandalosa, particularmente en Chubut, porque hay un diputado, ahora no me acuerdo el nombre, que está filmado, no grabado, o lofer o nada, no filmado, se ve la cara, la boca, la voz del tipo, ofreciendo coimas y pidiendo coimas en nombre de las mineras para aprobar las leyes que requieran las mineras, y esa misma persona que está ahí es una de las que va a votar. La zonificación, que es lo que necesitan las mineras. Y puede ser un voto definitorio porque está mi técnica. Esa es una cosa escandalosa, y a mí, que soy parte del Frente de Todos, me parece muy mal. Sebastián López, ¿no? Sebastián López. Sí, me parece que... Vos me pones y miras el video y decís, pero este señor no puede votar. Tendría que estar preso, ¿no? Pero como mínimo, este señor no tiene que votar. Sus padres deberían decir, no, mirá, loco, todo bien, pero vos estabas ofreciendo coimas, ¿estariste filmado? No podés votar sobre eso porque tenés algún pequeño conflicto de intereses. Claro, claro. Entonces, hay conflicto de intereses, hay una tremenda falta de regulación en términos nacionales de estas actividades, digamos, lo que... Hay una enorme confusión entre lo que es el federalismo y lo que es el feudalismo, digamos, ¿no? Y en esto, para mí, entran varios, ¿eh? De los nuestros y de los otros y de los del medio. El federalismo es un proyecto de nación, con un nivel alto de autonomía de las provincias, pero es un proyecto de nación. No es un proyecto de cada provincia hace lo que a sus élites le parece. Entonces, si no hay una estrategia federal para el aprovechamiento de los minerales, y que... ¿Vos sabés qué? Se llevan... Yo esto lo fui aprendiendo cada vez más con el Plan de Desarrollo Humano Integral que hacemos con los sindicatos, que están todos los sindicatos de transporte, ¿no? De camioneros, están ferroviarios, están marítimo portuario. Se llevan el barro, el barro donde está el mineral, se llevan el barro en los barcos con una declaración jurada que después te la mandan desde Canadá o desde el país que sea, diciendo, acá encontramos cinco onzas de oro. Y pagan impuestos por eso, regalías por eso. O sea, eso es un afano brutal. ¿Qué es lo que genera así? Y una cantidad de puestos de trabajo de salarios relativamente altos, no, en dólares no son altos, pero en pesos son salarios altos, que producen un enorme desarraigo por las condiciones laborales que se generan. En esto yo conozco bien la situación del petróleo, que es lo que salió ahí un poquito tergiversado en los medios, pero que no me calienta, ¿eh? Porque yo... O sea, cuando vos conocés al... Yo conozco a los petroleros y conozco a su familia, y así que lo quería un dirigente sindical que por ese jefe de la banda, los que la reparten, no me voy a preocupar demasiado, digamos. Yo sé lo que le pasa a la familia cuando el compañero trabajador está 15 días afuera y en condiciones de trabajo inhumanas, y cómo eso... Inhumanas con buen salario, pero inhumanas al fin, ¿no? Y cómo eso fomenta que aparezcan los vampiros de la droga, la constitución y la trata de personas y el juego, digamos, ¿no? A chuparle la sangre a los laburantes. Entonces, todo eso... Sí, que esto no es... Que, Juan, esto no es un problema de las empresas petroleras que pagan sueldos, sino de todo lo que hay alrededor, porque el tema no es cuánto paga YPF, cuánto paga OIR, cuánto paga el otro por su trabajador, sino todos los buitres que están al lado. A ver, los otros, si fueran justos, deberían ser el doble, el triple, porque se pagan en pesos. El problema es que las formas de explotación, fundamentalmente del fracking, han creado modelos que destruyen la vida de la familia en un montón de lugares de la Patagonia. Entonces, al no planificarse un barrio para que puedan vivir todos los familiares, como se hacía antes, en Cutralcó, en Moscón... Sí, en las Ceras. En los viejos pueblos... En las Ceras, Cañadón. Exactamente. Ahora vos vas a Nielo, o vas a... Bueno, a un montón de pueblos, yo que conozco más a Nielo, y te das cuenta de que eso, si no está hecho a propósito, le pegan el palo, digamos. Entonces, en vez de planificar las cosas para la vida familiar, pareciera ser casi que están no planificadas para fomentar la destrucción de la familia y para fomentar este tipo de actividades. Desde luego, yo no creo que sé ningún representante ni de YPF ni de ninguna de esas empresas haciendo esto, pero hay algunos políticos y algún que otro pseudo dirigente sindical que están bastante prendidos con el negocio del narcotráfico, con el negocio de la trata de personas y con el negocio del juego. Entonces, después que se ofendan todo lo que quieran, que saquen la frase del contexto todo lo que quieran, pero yo vi gente muerta, familias destruidas, veo lo que eso genera, veo las divisiones que generan los propios barrios. Entonces, son actividades que desde mi punto de vista son destructivas desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista socioeconómico no aportan ni un poquitito de lo que dicen que aportan y además consolidan un esquema de dependencia y de saqueo en nuestro país que yo considero que es regresivo, que es una continuidad del esquema neoliberal que planificó la dictadura y que nosotros lo tenemos que combatir, no festejar. Bueno, respeto al que piense distinto, pero yo pienso así. Te voy a hacer una pregunta simpática de nuestros oyentes, pero que es bueno aclararla, porque estamos hablando de la minería, del sastre que hace los barrios mal planificados y el narcotráfico. Yo concuerdo con él, yo trabajo en la Patagonia, Juan, y en el mundo petrolero y sé lo que la droga hacen en los pibes, ¿no? Y con la guita que tienen, cómo no los ayudamos a que tengan proyectos de vida distintos. Pero acá me dice Ale, hablando de la minería, ¿cómo se hace entonces? ¿Se necesitan minerales para celulares, computadoras, heladeras, autos? ¿De dónde salen esos minerales? ¿Qué le respondemos? Es que el problema no es la minería en sí. Primero, nada de lo que nombró ahí el oyente lo hacemos acá en Argentina, ¿no? Es decir, el mundo, una de las formas que se divide el mundo es la división internacional del trabajo. Pero es que los celulares necesitan cobalto y eso se saca en Ruanda, ¿no? Entonces, hay pibitos, hay niños en Ruanda sacando las cosas, el imperialismo fomenta guerras intertribales para afanarse los distintos minerales, bueno, después los hacen en Noruega, qué sé yo. Sí, sí, claro. Yo no quiero que nos afan en los minerales y nos haga mierda a la sociedad para después que los celulares se hagan en Noruega y después los compremos como unos estúpidos acá pagando y perdiendo los dólares que tenemos. Exactamente. Digamos, entonces, estamos en... Es una situación de dependencia colonial en la que nos sentamos y que por lo menos no tenemos que estar orgullosos. Es como... Mira, esto me lo dijo Facundo Manés, no Alche Guevara, ¿eh? Facundo Manés. Sí. El único país que se puede enorgullecer de exportar granos es la Argentina. Exportar granos es como... No implica un nivel de subdesarrollo. Si tu mayor producto de exportación son granos, quiere decir que no hace nada aparte de poner semillas genéticamente modificadas en otro lugar, tirar venenos que se fabrican en otro lugar y utilizar la tierra para el monocultivo y exportar eso y pensar que sos barril, digamos. Bueno, eso es ser un país semicolonial. Con nosotros estuvo el militante que hace lo que puede, así se definió el doctor, el abogado Juan Graboi, militante de los que nadie quiere militar. Gracias, Juan. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao. Chao. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayor... Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan.